Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y el día de hoy te voy a hablar acerca de otro nuevo lanzamiento. Honestamente, Mont Blanc es una de mis líneas favoritas, es una de mis casas favoritas por el hecho de que te entregan una buena calidad a un buen precio y lo mejor de todo es que es muy asequible. O sea, son fragancias que además de que son baratas, son perfumes los cuales los puedes encontrar en casi cualquier parte. Y no es simplemente eso, sino que Mont Blanc también tiene una fragancia para cada quien. O sea, si a ti te gusta esto, tienes esta. Si te gusta esto, tienes esta. Pero específicamente hay una línea que a mí me gusta muchísimo de Mont Blanc y gracias a esta fue uno de los cuales por los cuales yo me enamoré en sí del mundo de la perfumería. Y hablamos sobre la línea de Legend, ya que la línea de Legend, a pesar de que sí es una inspiración, es un clon o es una copia duplicado de Abercrombie Fitch Fierce, es una fragancia la cual sin duda nos deja algo bonito. Muchos, y me incluyo, nos enamoramos de este mundo de la perfumería por esta. Y de verdad es que yo le debo muchísimo a este perfume. Soy un fiel seguidor de la línea de Legend. Tengo absolutamente todos los perfumes de Legend. ¿Por qué? Porque me di la tarea de buscar uno por uno, incluyendo los descontinuados. Y en lo personal el mejor perfume de Legend es este, que es la versión Intense, pero lamentablemente está descontinuado. Y es una fragancia que me hubiera encantado que todavía siga en el mercado para que tú la tengas. Pero nos han sacado muchas versiones, las cuales muchos no sabemos que existen, y estas son algunas. Y hablamos sobre las fragancias que son de color azul. Que son perfumes que han sido descontinuados, y hasta el día de hoy no sabíamos si nos iban a regresar alguno de estos. Por lo cual, Mont Blanc nos presenta Legend Blue, la nueva fragancia de la línea de Legend. Como te mencioné, Mont Blanc tiene muchos perfumes, los cuales uno no sabe que existen, la verdad, específicamente en la línea de Legend. Tenemos este, tenemos este, tenemos muchísimos otros, que luego te voy a hacer un video acerca de específicamente todos, incluyendo los descontinuados. Pero la línea de Legend normalmente no son conocidos por hacer perfumes frescos, ¿ok? El único fresco, entre comillas, es la versión Spirit, porque es una fragancia que se huele como si fuera desodorante. Seamos sinceros, es un perfume que tú lo hueles y te da 100% la vibra de que es un desodorante. Pero tenemos esta, que esta huele más como si fuera una combinación entre Legend y una colonia, tal cual. O incluso tenemos esta, que es otro descontinuado, que tiene la vibra simplemente como de ser algo como de cítricos y notas amaderadas. Y tenemos otros lanzamientos como la versión Intensa, que es lo mismo, pero más afrutado, más fuerte. La versión EDP, que es una fragancia que es... son puras maderas y cuero en pocas palabras. Y tenemos la versión Roja, que la versión Roja en sí, a pesar de que es muy buena, es una fragancia que a muchos no les ha agradado. Pero en esta ocasión tenemos esta, que es la versión Blue, teóricamente debe de ser más versátil. La presentación es bastante sencilla, honestamente. Te dice que es la versión Legend, Blue, y en sí la silueta de la caja sigue siendo exactamente la misma. Al igual que tenemos como estos pequeños animaciones o grabatos en sí en la caja, que son como olas. Nos dice que es Mont Blanc, 100 mililitros, y lo importante es que es concentración Eau de Parfum. En la parte de arriba no encontramos nada, al igual que en los laterales. Y la única información es en la parte de abajo que nos dice un poco de ingredientes, batch code, código de barras, etc. Pero esto no es lo que importa. Ya que esta es la presentación, honestamente, seamos sinceros, misma silueta, mismo color del cromado, incluso que nos dice Legend, la versión Blue. Pero el único cambio es que ahora el cristal en sí es de color azul. Y te voy a decir algo, estoy utilizando este nene por varios días, en ocasiones, en situaciones muy intensas, honestamente. Y tengo cosas que me gustan, y tengo cosas que no me gustan, y todos los perfumes de Legend me han gustado. Desde la primera atomización de este bebé te puedo decir varias cosas. Primero que nada, lo primero que nos dimos cuenta aquí es que cuando la hueles por primera vez, es un perfume que no te recuerda en lo absoluto a la línea de Legend. Es otro flanquer el cual en sí no tiene el ADN original. Por lo mismo, puede que no veamos otra versión de esta misma, pero tengo que dejar eso en claro. Si tú esperabas que este fuera como la versión original de Legend o la versión ADP, la verdad es que no se parece en lo absoluto a esta. Pero lo que voy es que en el momento de la salida no huele a que es un Legend. Huele a una fragancia que es más que nada como una vibra de desodorante, una vibra de algo limpio, una vibra de gel de ducha, una vibra la cual ya has oído infinidad de veces en otras fragancias. Ya que en el momento de la salida hay muchas notas que predominan y esto es algo que no me gustó. Ya que tenemos lavanda y es este clásico tipo de lavanda que vas a encontrar en muchas otras fragancias, pero me llega a recordar específicamente mucho a la lavanda que llega a contener Y de Yves Saint Laurent. Ya que es una lavanda que primero que nada se huele sintética, pero lo que quiero llegar a decir es que intenta olerse dulce. O sea, es una lavanda que la hueles, intenta ser una fragancia dulce, intenta tener esta vibra como que, ah, soy una fragancia juvenil, lo intenta. En mi opinión no lo logra al 100% ya que tenemos menta. Y esto de menta es una menta que está muy resaltada e incluso te va a llegar a recordar como si fuera goma de mascar, chicle de menta. Pero honestamente estas dos notas no duran mucho, te van a durar alrededor de la media hora, después de 30 minutos van a ser casi casi imperceptibles. Y si no que te quedas con una de las notas más fuertes y deliciosas de todas. Ya que tenemos muchísimas notas amaderadas, ambroxan y musgo de roble y esto de notas amaderadas es roble y es cedro, ¿ok? La combinación de estos dos, en lo personal el cedro y el roble llegan a ser muy similares. La única diferencia es que el roble se huele un poco más oscuro, se huele más como de una persona que ya sabe que es lo que quiere. Y el cedro por otra mano se llega a oler algo más limpio, algo como recién salido de bañar. O en pocas palabras como si fuera madera nueva, entre comillas, esa sería tal cual la descripción. Esto de musgo de roble es lo único, es lo único que te va a llegar a recordar o te va a dar la vibra como que en el fondo quieres ser una fragancia de legend, tal cual. O sea, tal cual es como esto de musgo es lo único que te llega a recordar, pero tenemos ambroxan. Esto de ambroxan es algo que se huele delicioso, ¿ok? El ambroxan en esta ocasión se huele sintético claramente, es una nota artificial, pero lo que llega a ser es dar a la fragancia esta sensación como de algo limpio y ultra masculino. Esta es la palabra clave, es algo que se huele ultra masculino, llama la atención y es potente. O sea, esto de ambroxan sin duda es extremadamente fuerte. Y es un perfume que te vas a dar cuenta de eso desde la primera olfateada. Es un perfume que es fuerte, es llamativo de atención y sin duda todos te van a voltear a ver. Ya que es una fragancia que el olor es bastante bueno, sin embargo no presenta nada nuevo. Eso es lo que te quiero decir. Es una fragancia que si esperas que el olor llegue a ser único, llegue a ser como, ah, nadie más va a utilizar esto, la verdad es que no llega a ser tu perfume, pero lo que sí me decepcionó en su totalidad fue el desempeño. Normalmente yo soy una persona que me gusta sacarle muchísimo jugo a las fragancias. O sea, me aplico muchísimas atomizaciones con el simple hecho de, vamos a ver si el perfume de verdad dura. Y en esta ocasión lamento decepcionarte porque es una fragancia que no dura y sí proyecta hasta cierto punto, pero no dura. Máximo te va a durar 3 horas en la piel, ¿ok? O sea, es un perfume que a pesar de que es una concentración EDP, no logré sacarle más de las 3 horas, hasta con 20 atomizaciones. Y si te hablo sobre la proyección, obviamente con 20 atomizaciones sí vas a llegar a proyectar muchísimo, como fue en mi caso. Pero es una fragancia que con el simple hecho de decirte que no llega a durar, no se me hace que sea factible. O es más, no te la recomiendo que la quieras. Estándola probando, me dije a mí mismo como para hacerme sentir mejor acerca del perfume. Decirte, ¿sabes qué? Es una fragancia que te llego a recomendar para ir al gimnasio. Pero te voy a ser sincero, hay muchísimas y mejores opciones para ir al gimnasio si lo que quieres es un perfume. Pero este no llega a ser uno de esos. Sin duda, créeme que es un perfume que me gustaría recomendártelo para muchas cosas y decirte que es una muy buena fragancia. Pero la verdad es que no lo es. Pero hablando de, supongamos que vas a adquirir la fragancia ya sabiendo que el perfume no te dura y que el olor, a pesar de que huele muy bien, no es único. Es un perfume que lo vas a poder llegar a utilizar en todo lo que tenga que ver con situaciones diarias, del uso cotidiano. Ya que si quieres ir a la escuela, vas a ir al trabajo o incluso vas a ir, no sé, que si con un bar, con amigos, siempre y cuando sean días de calor, te la llego a recomendar. Ya que es un perfume que en la misma botella y en el mismo nombre nos los indica. Es una fragancia azul, a Blue Fragrance. Es un perfume que básicamente, teóricamente, lo vas a poder hacer todo con esto. Pero estándola probando, me di cuenta que es un perfume que en los climas fríos es una fragancia que en realidad no te la llego a recomendar tanto. Porque es un perfume que, como tiene estas cosas que son un poco volátiles, a pesar de que no es un perfume volátil, te da la apariencia como que ya no traes el perfume. En cambio, en los días de calor, como el cuerpo está más caliente, va a hacer que la fragancia explote más. Y aquí es cuando, además de que tú te la vas a notar, los demás también la van a llegar a notar. Mira, sin duda es un perfume que dije, ¿sabes qué? De verdad lo quiero recomendar. De verdad quiero que lo utilicen. Me gustaría porque Legend está, o sea, toda la línea de Legend está en mi corazón. Son una de las mejores fragancias porque tengo los recuerdos más bonitos con ellas. Pero, lamentablemente, este no fue el lanzamiento. Mira, te puedo decir que es un perfume que se parece a otros muchísimos perfumes, honestamente. Te puede recordar al Boss Battle Blanco, que creo que es la versión Unlimited. Te puede recordar como si fuera la Cost L1212. Más o menos va por ese tipo de vibra como de desodorante. Pero te voy a decir exactamente qué se parece. Ya ves que últimamente Mont Blanc, en los últimos dos lanzamientos que han sacado, están haciendo que los perfumes sean un poco más masculinos. Más como de un motociclista, una persona adulta, una persona que ya tiene lo que quiere en la vida. Pues, aquí tenemos este, que claramente lo conocemos porque es un perfumón. Este es uno de los mejores perfumes económicos que puedes adquirir en el 2024. A mí me gustó demasiado. Y hablamos sobre Mont Blanc Explorer, la versión Platinum. Este es un perfume que no es para todos. Es fuerte, es masculino, llama la atención, es atractivo. Y si quieres cumplidos, que las niñas digan, ¡Hueles increíble! Esta es una de las fragancias que te llevo a recomendar. Además de eso, dura muchísimo, proyecta más o menos. Te tienes que aplicar un poquito de más para que logre proyectar las cosas como son. Pero lo que voy es que últimamente se están haciendo perfumes más cómodos. Yo soy el que manda, ¿no? Pues prácticamente lo que hicieron con el lanzamiento de Legend Blue es exactamente eso. Intentaron hacer una fragancia más masculina, que llame más la atención, que sea más de santo hombre. Lo lograron, pero se me hace que no lo hicieron de la mejor forma posible. Por el hecho de que, pues, no tiene el rendimiento deseado. Pero si tú eres un fanático de esta y quieres este mismo, pero que sea un poco más versátil en el sentido de que, ¡Ah! Quiero ir al gimnasio con él. Te recomiendo esta. Una de tus mejores opciones o combinaciones para el uso cotidiano serían estas dos. O sea, esta como para el uso diario 100% y esta exclusivamente para ir al gimnasio, ir a CrossFit, por ahí donde quieras ir, para hacer tu actividad física, esta te la llego a recomendar. Pero ambas las deberías de probar sin duda. Y lo puedes hacer en Decanto Perfumes. El link está en la descripción donde puedes probar toda una infinidad de perfumes al alcance de un clic. Agregas al carrito, picas pagar y al día siguiente casi casi en la puerta de tu casa. El link está en la descripción de Decanto Perfumes. Recuerda que nosotros te tenemos. Pero como te he mencionado, honestamente no me gusta hablar mal de los perfumes por el hecho de que se me hace una pérdida de tiempo o falta de respeto hacia ti y el hecho de que estás gastando tu tiempo en ver algo que probablemente yo digo que no es bueno para los gustos de los colores, pero en mi opinión se me haría una falta de respeto. El único perfume que sí de plano no me gusta y no es porque huela mal, es porque no dura nada, es Star Walker también de Mont Blanc. Y este va por el mismo camino. O sea, son perfumes que huelen muy bien, pero no duren. O sea, su rendimiento es una basura. Por eso no te llego a recomendar ni Star Walker ni Legend Blue. Lamentablemente, olor bueno, rendimiento, sí me deja demasiado. O sea, muchísimo a deber. Así que pues, eso es lo que por hoy. Espero que te haya gustado. Hoy soy José Pablo. Recuerda me like o des like. Ya tú sabes que yo no me hago ito. Sígueme en Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que es en inglés. Así que pues, ahí nos salemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.